Vamos a droncito nosotros ¿Qué hace? Dice este hombre Vale, hay uno fuera, han entrado dos Fuera uno, falta otro Vale, vamos con tres Faltarían dos drones, no creo que esos drones hayan entrado Y se han entrado, están pronto, han abierto rotaciones Uh, me gustan esas afamis, me gusta, me gusta Vale, pues me voy Un buen sitio de más para solís en esta posición, tío Muy, muy buena Ojalá fueron reales esas cámaras, tío Va, va full el tío Va full el tío Deberíamos estar con un azul Me he unido por aquí para quedarme aquí en solitario y de repente veo que ya tenemos visita Pues si viene alguien Eso sí, no sé cómo se va a estirar con el cañón ampliado Lo descubriremos en breve Hola amigo, no te preocupes Bueno, que van a entrar a VIP Buenas, grande Estoy en 90, lesión Qué grande, mi panita No sé por qué estoy me anda queriendo, se quiere ir a ver nadie Vamos a irnos a lo fuera, ¿vale? Cater, cater, lesión No debería haber medido Nadie, perfecto Ok, un más que viene al Balkan Ok Ese no puede hacer nada, ¿vale? Esa es Twitch Ah, no, es Flores Flores outside, tu hookah Ahí no puede hacer nada, ¿vale? Eso fuera Justamente en la esquina del Raccold Dice que osa dentro de hookah No, no puede ser dentro de hookah Está muy nerviosa esa puta Claymore, tío Dice que uno puede que larga No, quizás enlarga Yo voy a esperar al plantel, ¿vale? Mi única misión en este mapa Bueno, en este mapa Con Solís es esperar al plantel Dar un poquito de info en caso de tal Pero no Vale Aquí jugamos, gente Para ganar No para el KD, ¿vale? Uy, ya He violentado por aqua ¿Verdad? Ah, no Vamos, pues íbamos bastante bien Mira quién tenía ese dax Muy bien Vale Aquí hemos tenido impacto Cero, prácticamente Ok Dice que vayamos a Kitchen Dice, ¿go kitchen guys? Como preguntándolo, digo Si mi amigo lo pregunta Ya que el tío está muy arriba Muy tal Perfecto Aquí Uff Gente, me dio mucha... Ok Dice que alguien romé Con lesión arriba O lo que sea Bueno, necesitamos al menos uno dentro Tal y cual Bueno Que una cosa me dio mucha tibia, tío Cuando estuve viendo a Leon Leon que fue esa De Koi En el mapa de club y tal Tío Podría haber ganado muchas rondas Simplemente por jugar bien a Solís Y mirad que es raro que tenga Coño Que me parece raro que no sepa cómo utilizarlo Jugaba con escopeta Desde la misma posición O sea, me dio mucha rabia Porque justo lo estaba comentando en directo Digo, tío Digo, mira que joder A esta gente no hace falta Obviamente dar el consejo a ninguno Pero que esté jugando Una Solís con escopeta Desde la misma planta Donde se planta En lugar de ir hacia abajo Con toda su planta rompible O sea, todo su... Esto rompible Muy loco, eh Uff Se van a quedar dos arriba No quiero que se quede tanta gente arriba Porque entonces yo me tengo que pirar de aquí A mí sí que me interesa estar arriba El por qué Porque yo puedo ver quién va a plantar O sea Sí Sí, dice que necesitamos uno más en el punto Es cierto O sea, no puede haber solamente uno en punto Seguramente me quiere... No, si el tío se queda aquí Yo me quedo aquí Aquí no puede haber entrado nadie Dice que uno fuera de Sunrise Lo he dicho Voy a traducir todo Para que... Bueno, porque hay mucha gente Que no sabe inglés Yo, por ejemplo A ver, inglés no que sea perfecto No tal Pero... Traduzco... Bueno, en fin Me gustaría traducir Me gustaría traducir todo, ¿vale? Vale Vale, lo vayan ellos por aquí Tenemos un Iana afuera No va a hacer nada demasiado lejos Puedo llegar a saltar para la ventana Pero da igual, demasiado lejos Para cuando llegue aquí Me han visto Claymore, no Yo lo único que tengo que hacer es Que no entre nadie arriba Tenemos un tío fuera Tío abajo, de hecho Buen amigo Tío abajo, de hecho Tío abajo, de hecho Nosotros con más presión En esta posición Porque el Sedax Oh, mamá Vale Porque el Sedax está aquí Vale Ok, ok Estaba en Sunrise Si no recuerdo mal El Sedax Estaba para allí Puede tenerlo No puede ser No puede ser Que cagada, tío Que cagada, tío Que cagada ¿Dónde coño ha plantado? Para que no sea... Si, mira, tisito, si te soy totalmente sincero ¿Ha plantado en el pasillo? Ni se ve que en el pasillo se puede plantar, la verdad Que pena, tío Y lo peor, claro La segunda granada que he tirado encima estaba hace una puta Hace una puta barricada, tío Una puta reforzada Si va a ser capaz, no sé por qué ¡Córrele, córrele, córrele! Ese no va a entrar No sé por qué tenía la... O sea, aquí a la misma cuesta, siempre pico la secundaria Vale, corre uno más rápido ¿Dónde se va a quedar este? Me ha quedado ya aquí dentro Me hubiera gustado quedarme fuera, eh Pero bueno Como solamente hay una persona Aquí dentro esto no hay problema ¿Hemos reforzado todo? Sí ¿Cuántos drones hemos roto? Eh, uno, dos Mínimo tres nosotros Vale, no tiene demasiado Recuerda Un sunrise Un sunrise ¿Cómo no está aquí? No, verdad no Un sunrise Un sunrise Un sunrise Sigue todo el tío troneando ahí Vamos a aguantar, ¿vale, gente? No nos va a picar tampoco No tenemos reflejos actualmente muy a tope Tengo gobernada todavía Vale Taca, taca, taca Dejo un capi, ¿vale? Dice que mira cámara del pasillo Vale Está diciendo a la mozi que deje la cámara Que es la mía La ha quitado Sigue fuera acá Yo le cubro ventana al principal, tío Aguántame, Azami Como mueras tú Vale, en principio voy a fiarme De que el principal tiene cámara, gente Voy a mirar un segundillo Vale No me sirve de mucho Está por sonido Pero si viene silencio no sé No me fallan los veos Vale, aguantamos aquí, amigos No, tenemos a este Está bien, ya está Me he olvidado el piscito Este rato voy aquirir capi Creo que no Creo que lo estoy escuchando por ahí Diré que es ese, además Vale, sigue ahí, capi Vale Oh, ¿es el servicio de cocina? Vale Fíjame, me despacio si tengo más ángulo Voy a recargar, cofridme No debería haber nadie aquí Vale, puso una sunrace, último ultimo Uy, a nivel los dientes de ganada A nivel los dientes de ganada A ver, mira Si no lo mataba ¿Qué sueño que le pasa a ti? Ay, me alegro, eh Muy feliz, la verdad Me alegro, la verdad que sí Vamos a ver con una zumbia, va O incluso una osa Bueno, si, taquito guapa Toda pina Lo he dicho Si no se lo cargaba el bandi Me lo desfusaba yo También tengo una cosa Pensaba que iba a entrar más gente Con el capi Por eso lo primero que he hecho Nada más matar al capi Ha sido revisar Porque, tío, tiene que haber alguno más Digo, no, no Ha estado todo el capi Dos minutos la misma puerta, tío Eh, no Allí estuve pensando jugar Al Stardew Vale, gente Allí estuve jugando Bueno, me la descargué Que era ni menos Es que se me olvidó Pero tenía ahí las ganas De jugar al Stardew Vale Que tengo una sesión ahí Bastante guapa Ahí que no he hecho todavía el año Pero está bastante guapa Este Stardew Valley es Es un juego de go La verdad Muchísimas gracias A S T V V Z Pss Barra, baja, rebaja 21 ¿Qué tengo con esto? ¿Pesto? Vale Lo caramelo Gracias, compañero Gracias también a Alex Happy Alex Happy Más fácil de decir, ¿no? Hombre, caro Me venís aquí con los nombres de él A ver, ¿no? Y pasa aquí, cole Ahora toca Bof Eso digo yo Ah, toma por culo Dos escaleras Vale Parkour Tenemos para romper No tenemos Bueno, no pasa nada Uy, lo que se viene con el cambio Del sistema de recarga, ¿eh, amigos? Hay bastantes ahí Hay muchas teorías De lo que puede ser y lo que no Pero, uh, se viene algo god ¿O no? Igual es una puta mierda Los que vieron ayer el vídeo como tal Está abierto Tiene que haber una persona ¿Por qué cojones? Nada Vale, nada de agua Tengo un sed, haz lo puto malo Puedo dar el pumper Vale, vamos a mí No voy a ponerlo por el puto muta Dime que lo rompes Gracias No tengo encima humo, tío A ver, podría llegar a plantar Bastante complicadamente, te digo, ¿eh? Voy a aguantar un poquito ¿Qué coño me ha tirado? Tío agachado, vale No 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 tenía por qué haber avanzado tanto Pero es que literalmente No tenía ni la retaguardia No tenía el pasillo De hecho, tenía el pasillo Buen job Buen amigo Bien, vámonos Tío, me encanta el chaval Y sí, joven Si por fin puedo dar los putos drops La madre que me parió, tío ¿Sabes qué me jodió más, tío? Aparte, obviamente No tenía dos drops Pero me jodió más el que me dijeron Una cosa que no era, tío O sea, las mentiras Mira, gente, ahí los fallos A ver En el momento que ya estoy ahí Que se acaban de comer a mi compito Que puse, ahora tengo que hacer la refrag La he hecho ¿Qué ocurre? Que me he encontrado con una persona más en el pasillo Que era el Jagger Justo también detrás mí había otra persona Digo, vale Digo, no puedo quedarme aquí en el medio Porque al momento que yo me quede aquí Literalmente a no hacer nada Aunque esté con el escudo puesto Que era mi primera intención Digo, no puedo hacer nada, tío Que me lleva el Sedax a tomar por culo Sí, pero es que no podía soltarlo Porque en el momento que entras en posición de bombas No puedes soltar el Sedax Lo único que te dejas hacer es plantar Y no te vas a poner a plantar con todo el mundo ahí Y me ha dicho, digo No tenía por qué abranza tanto Pero mi idea en la cabeza era Digo, vale Digo, entro desde Aqua Digo, los tíos no se van a esperar Ni por asomo Que yo me vaya a plantar a Juka ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la zona puesta para donde he entrado Digo, ya está Dos mites Pero había mucha gente Bueno, a ver, mucha gente Realmente ha sido el que me ha visto de primera El que me ha matado Me puto mola la PW Eh, si me dijeran Caramelo, ¿cuál es la más preferida? Seguramente diría aquí esta La verdad Seguramente Se pudiera tener un personaje creado Este arma ¿Quieren ir para VIP? Come to VIP VIP, VIP Vale, vámonos por aquí, amigos Vámonos nosotros por Aqua Vale, un castle Vale, alguien en Aqua No puedo hacer mucho Porque encima tengo las pens Por eso Estaba antes guardando las pens Por si me tiraban C4 Vale, una ventana Estaba guardando las pens Por si me tiraban C4 No quiero disparar Para que no me vean Voy a tener que hacerlo al final Vamos a hacer una cosita Qué buena Me quedo uno más, eh No debería haber nadie aquí, eh Dame te digo Vale Aguanto Aquí, verdad Ay, no debería haber nadie Ahora Qué bueno Lo he dicho No debería haber nadie Pero siempre hay el típico Jugador Que le da igual la partida Y quiere llevarse una kill Vale No me fiaba Pero bueno, oye Eh No hemos hecho otra Ah, dice que sí Que jugamos juntos De nuevo, digo, eh Por mí me digo, la verdad Va que muy bien el chaval, eh La verdad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.